¿Qué se esperaría de un candidato a vacunar cubano y qué es una exigencia hoy de un candidato contra la COVID, no cubano, de un candidato contra la COVID y qué es una exigencia hoy internacional? Claro, para que sea reconocido en Cuba y para que sea reconocido por las autoridades regulatorias internacionales, ¿no? Y que además son elementos que se han ido aportando al sistema de salud de manera tal que el sistema de salud podría tomar esta decisión que hoy se está tomando de hacer una intervención sanitaria aún cuando el producto no está registrado. Lo primero que tiene que demostrar un candidato a vacunar es que es seguro y que los sujetos no corren riesgos mayores que el beneficio de poder recibir y de poderse proteger. Lo segundo es que sea capaz de estimular la respuesta inmune de manera que eso permita al sistema inmune estar en una mejor situación y responder a una situación tan compleja como es la de la pandemia, donde hemos tenido circulación por más de un año, pero además no solo de una cepa, sino de varias cepas. Lo otro que debería demostrar un candidato a vacunar es que es eficaz en proteger contra la enfermedad sintomática. Y después, y eso la población tiene que entenderlo, cuando tengamos muchas personas vacunadas, entonces comenzaremos a hablar de efectividad. Es decir, comenzaremos a ver esos números que Durán nos dice cada día cómo empiezan a reducirse a partir del uso de las vacunas. Chocabón, hablando de ese número simbólico de hoy, de más de un millón de personas ya con una dosis, estamos hablando de menos del 10% todavía de la población cubana, y además una dosis todavía no es suficiente siquiera para proteger a esa población. Eso es importante. Hoy se dan cifras internacionales de que tendríamos que tener vacunado, y vacunado implica tener el esquema completo de vacunación, aproximadamente el 60% de la población. Y eso implicaría además que eso va a complementar todo otro grupo de medidas que ha adoptado el país en términos de aislamiento, en términos de protección de las personas, de los niños, para poder entonces hablar de que estamos teniendo una inmunidad de rebaño, una inmunidad que sería capaz de proteger a la población. Pero todo eso, que en el tiempo y en la evaluación de las vacunas puede tomar varios años, hemos tenido que hacerlo en menos de un año. Y bueno, eso implicaría que tendremos que terminar cada uno de los estudios, que tenemos que ir demostrando cómo esto se cumple, para después poder tener un registro de esta vacuna que sea reconocida a nivel internacional. Entonces, bueno, es importante que la población entienda que es muy necesario poder cumplimentar cada una de esas etapas muy aceleradas, pero hay que complementar. Entonces, siguiendo en esa línea, vamos entonces a una de las grandes preguntas de la población para decidir, ¿me vacuno o no me vacuno? Y entonces, lo que traemos aquí es la compilación de las evidencias, es decir, ¿es seguro el candidato a vacunar soberano a 0-2? Y esta compilación de la evidencia, si ven la lámina, es a partir de la cantidad de dosis aplicadas en la fase 1, en la fase 2A, en la fase 2B y en la fase 3. Entonces, como ves, es un número significativo de dosis que ya se han aplicado, y eso hoy nos permite decir, y en las láminas se los voy a presentar, que realmente estamos frente a una plataforma de vacunas que es muy segura. Próximo. Estos son los resultados de la fase 1, es decir, a partir de cada uno de los resultados de la sede clínica, usted comienza a conformar el perfil de seguridad del producto. En la fase 1 veíamos que los eventos adversos más frecuentes relacionados con la vacuna tenían que ver con eventos adversos locales, dolor en el sitio de la inyección, aumento de volumen, un poco de inflamación en el sitio de la inyección, que podía ser más significativo con la segunda y la tercera dosis. Y encontramos, y creo que lo hablamos en la mesa redonda anterior, un evento que ha sido significativo porque no tiene que ver con el producto en sí, y es la cantidad de sujetos hipertensos que tenemos en esta población. Y que llegan al vacunatorio hipertenso o que después de vacunarse, y eso puede estar relacionado con el acto de la vacunación, pues desarrollan hipertensos. Y sobre todo también porque las circunstancias en las que estamos, también de tensión, de lo que significa una pandemia, de estar en casa, todo eso crea también una situación de más presencia, de alta presión en la población. Creo que un día podremos hacer una mesa redonda de sindemia y no de pandemia. Sí, creo que sí. Y ahí entraríamos todos estos conceptos que realmente son importantes y que la población, y que el mundo hoy reconoce todo lo que se ha creado en función de, o en relación con esta epidemia. También entonces, bueno, hay eventos adversos sistémicos como el malestar general es el más frecuente, la cefalea, pero no son significativos. Y eventos adversos como el eritema, que ha aparecido, generalizado, que ha aparecido en escasos casos, pero bueno, se ha aparecido como un evento. Se registra todo lo que pasa. Todo lo que ocurra durante el seguimiento de los sujetos es un evento adverso. Pero ese perfil de seguridad, si me pasas la próxima, por favor, ya cuando llegamos a la fase 2 vemos que este perfil de seguridad se mantiene, es decir, siguen predominando los eventos adversos locales, mucho menos los eventos adversos sistémicos. Y ya en la fase 2 teníamos más de 1.000 sujetos vacunados. Más de 1.000 sujetos vacunados implica más de 3.000 dosis aplicadas, porque son 3 dosis, en un esquema heterólogo, 2 más 1, es decir, 2 de soberana 02 y 1 de soberana plus. Y lo significativo, próximo, ya en la fase 3 nosotros seguimos estos sujetos. Más de 44.010 sujetos hemos seguido en los eventos adversos. Y llama la atención porque ya en la fase 3 incluimos sujetos de más de 60 años, que son los que están representados ahí como estrato 1. Y vean que no hay un incremento significativo de los eventos adversos en nuestros ancianos. Y eso es muy bueno porque quiere decir que en la intervención vamos a poder vacunar a nuestros ancianos, proporcionándoles más beneficio que el riesgo de poderse administrar una vacuna. Entonces, bueno, con todos estos elementos de la fase 1, de la fase 2, de la fase 3, entonces confirmaríamos aquello que un día llegamos diciendo, estamos haciendo la apuesta a una plataforma de vacunas muy segura. Entonces, es seguro lo que se está haciendo en la intervención sanitaria. Pero, ¿cuánto genera de inmunicidad? Es decir, ¿cómo es la respuesta inmune que está dando la vacuna? Esa es la segunda pregunta. Porque con la respuesta inmune que se genera, usted va prediciendo cómo puede comportarse entonces la enfermedad. Entonces, bueno, yo sobre la respuesta inmune no voy a hablar mucho por un solo motivo. Y es porque la doctora Adama, la semana pasada, estuvo en la mesa. Varios elementos, sí. Solamente para reforzar, porque esto puede predecir muchos elementos de eficacia, es que si ustedes ven el gráfico, y ella lo explicó la semana pasada, cuando se compara los resultados de la vacuna con el panel de comparecientes, vemos que después de administrada la segunda dosis, más del 76% de los sujetos ya incrementan cuatro veces sus títulos iniciales. Eso es lo que llamamos cero conversión. Y eso debería tener relación con la respuesta clínica, es decir, con la protección que la vacuna brindaría. Pero después de la tercera dosis, esto se incrementa por encima del 90%. Entonces, bueno, esto es un elemento importante que dice, no solo la vacuna es segura, sino también es capaz de estimular la respuesta inmune. Próximo. Y nosotros decíamos, y Adama decía, y en todos los lugares hemos reforzado, que no basta con que los anticuerpos se incrementen. También tienen que tener la capacidad de neutralizar al virus. Y bueno, ella también explicó la semana pasada cuán importante y cuán contentos estamos de ver que después de administrada la tercera dosis, que implica completar el esquema de inmunización que está previsto, estos anticuerpos son neutralizantes y al nivel o por encima del nivel de lo que se ve en el panel de convalescentes. El panel de convalescentes son aquellas personas que padecieron la enfermedad y por supuesto, en sus diferentes formas, tienen títulos elevados. Gracias.